¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos. Hoy es miércoles y en galería de puntos te traigo cómo hacer estas flores en 3D. Son muy fáciles de hacer y se hacen enseguida. Espero que os guste el tutorial, muchas gracias por verme y os dejo con ello. Un beso para todas y un abrazo. Y para todos. Quitaremos lana de colores. Yo voy a gastar este algodón que utilizo yo que para trabajarlo lo voy a trabajar hoy con un 2,5 en vez de con un 3. La que tengáis en casa la podéis reciclar, la lana que tengáis para reciclarla. Bueno, entonces vamos a levantar una cadeneta de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y uniremos en un extremo con el otro. Plantaremos 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Y en ella vamos a hacer 15 varetas. Contando los 3 puntos de cadena serán 16. Entonces cogeremos la hebra del hilo y engancharemos por bajo y en 2 tiempos haremos una vareta. Perderemos también este hilo que es con el que hemos comenzado. El hilo sobrante. Cogemos hebra, introducimos en el centro del anillito que hemos creado y en 1 y 2 tiempos. Volvemos a cogerlo, sacamos por el centro del anillo. 1 y 2. Y de nuevo hasta llegar a las 15 varetas. Con el, como os he comentado, con las 3 cadenas principales que hemos iniciado serán 16 varetas. Eso si la queréis hacer de 8 pétalos, si la queréis hacer de 6 pétalos, pues serían 12. Si la queréis hacer de 4 o 8 varetas, si la queréis hacer de 10 pétalos serían 20 varetas. Una vez tenemos las 15 varetas, estiraremos un poco este hilo sobrante. Se nos cerrará un poquito, veis, esto, el agujerito. Y aquí en la tercera cadeneta del inicio vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerraremos y cortaremos hilo. Cortamos el hilo y sacamos. Ahora comenzaremos con un hilo nuevo, de diferente color. Podéis continuar, si queréis hacerlas de un color solamente. Ahora vamos a sacar el color por donde hemos terminado, el verde, y levantaremos 7 puntos de cadena. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora saltaremos 1 y en el siguiente vamos a hacer 1 vareta. 4 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. Y saltamos 1 punto y en el siguiente hacemos 1 vareta. De nuevo 4 puntos de cadena. Saltamos 1 y en el siguiente de nuevo otro punto de vareta. Y así tenemos que llegar hasta aquí. Y tendremos que realizar 8 varetas total. 1, 2, 3, 4, nos faltan 4 más. Y entre vareta y vareta las 4 cadenas. Terminamos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en el tercer punto de cadena de aquí del inicio, 1, 2 y 3. Terminaremos con punto deslizado. Ahora levantaremos. Vamos a girar así un poco la labor. ¿Veis? Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de cadena. Y aquí en este, en la siguiente vareta, perdón, vamos con punto deslizado, vamos con punto deslizado a engancharla. hemos de girar de nuevo otra vez la labor al derecho. Y levantaremos 3 puntos de cadena. Y dentro de estas 6 cadenas que hemos hecho, vamos a hacer 12 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, y 11. Con las cadenas que hemos hecho al inicio serán 12. Y ahora vamos a bajar sin hacer nada más. Vamos a coger de nuevo para hacer una vareta. Y vamos a engancharla aquí en esta vareta de abajo. ¿Veis? Atravesando. Y aquí dentro vamos a hacer 6 varetas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a enganchar esto en la siguiente vareta que viene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en este, donde hemos enganchado antes las varetas, ¿veis? Vamos en sentido contrario, engancharemos con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo, aquí dentro vamos a hacer las 12 varetas que hemos hecho aquí. 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 12. Una vez tenemos ya las 12 varetas, volveremos de nuevo a bajar, ¿veis? Aquí, a esta vareta que hemos hecho aquí, que hemos creado aquí en la segunda vuelta. Atravesaremos y aquí haremos otras 6 varetas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volveremos a enganchar aquí, en la siguiente vareta que tenemos, con un punto deslizado. ¿Veis cómo va formándose? Y ahora, de nuevo, volveremos a girar la labor y a hacer los 6 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde van a ir las 12 varetas. Entonces, la enganchamos aquí, en la vareta de la izquierda. Con punto deslizado, giramos de nuevo y volvemos a empezar. Con 3 cadenas, las 11 varetas y luego bajando a la vareta de aquí, como hemos hecho en estos 2 primeros pétalos. Y así formaremos la flor. Es una repetición. ¿Vale? Todo. El último pétalo, ¿vale? Cuando ya hemos hecho las 12 varetas aquí, entonces bajaremos aquí a esta vareta que nos queda. Y entonces, vamos a hacer las 6 varetas aquí dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cogeremos y aquí, engancharemos con punto deslizado, ¿veis? Aquí, en el comienzo de la primera que hemos hecho, del primer pétalo. ¿Vale? Aquí. Enganchamos, cortamos primero el hilo, porque ya hemos terminado la flor. Pasamos por aquí detrás, y cortamos, y deslizamos. Luego ya rematamos bien todo lo que es, todos los hilos sobrantes, ¿vale? Y así es como queda la florecilla. En 3D. Y la podéis utilizar, pues, para hacer una cinta, para lo que queráis, las florecillas, para ponerla en un vestido. Y os lo podéis hacer de colores, y juntarlas, unirlas, y hacéis un tapete, o... Eso ya, las opciones son vuestras. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y... Y que os espero el domingo, con un próximo tutorial, ya es un poco más elaborado. Muchas gracias por verme. ¡Hasta el domingo!